Vemos a cómo un acuerdo de las autoridades de ato mayor de la alcaldía con la universidad local se espera pueda traer bienestar y augurios a quienes aspiren a hacer sus carreras universitarias en la zona. Jonathan Caravaggio nos dice de qué se trata. La Universidad Experimental Félix Adam filmó un acuerdo con el ayuntamiento en este municipio donde deja establecido un programa de becas que beneficiará a decenas de jóvenes de esta humilde comunidad. Pero nosotros somos una universidad que nacimos del corazón del pueblo, de las personas humildes y con esas las personas que nosotros estamos. Sin embargo, nosotros en estos acuerdos el único beneficio que tenemos es que el país se desarrolle. El municipio del Valle, el mayor productor de lo que es las flores anturianas del Caribe. Pero también nosotros somos los mayores productores del AMBA Azur. Aquí es que está en este honorable municipio. Esta actividad se realizó en marco a una conferencia dictada por el reconocido jurista litigante, doctor Freddy Mateo Carderón, sobre la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Abogado de los tribunales de la República, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa con la categoría Suma Cum Laude. Esa es una ley tipo para caminar el mundo. Porque es una preocupación de la Asamblea General, de la Organización de las Naciones Unidas y muy específicamente su brazo armado, no armado militarmente, sino armado para la salud, llamado OMS o Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué la preocupación de que esta ley se aprobara con carácter de urgencia para nuestro país? Sencillo. Señores, increíble. El tránsito está aportando en el mundo, en el mundo, un millón seiscientos mil muertos al año. Los municipios destacaron la importancia de esta gran charla y a la vez agradecieron a UNEFA por aportar a esta comunidad. Cada uno de ustedes, en esta mañana hermosa, nos ha acompañado. Cada institución que ha desplegado un esfuerzo para estar aquí, representa, gracias, gracias extraordinario. Excelente la ponencia, control total del tema, la atención, se sintió la energía de los opositores. En el Valle, capital de Lámbar, Jonathan Caravallo, NCDN.